A revisar también otras declaraciones que han generado hartas repercusiones, hartos comentarios que tienen que ver con las que dijo el subsecretario de prevención del delito, Eduardo Vergara, donde decía que Chile está viviendo el peor momento en la materia de seguridad desde el retorno a la democracia. Hoy hubo una reunión de alcaldes del sector sur de la región metropolitana. Se reunieron también con el subsecretario para discutir precisamente lo que está pasando, lo que tiene que ver con la delincuencia en general en el país. Vamos a tomar contacto con Nicolás Scrum. ¿Qué tal, Patricia Humberto? Buenas tardes. Sí, un conclave de seguridad fue como denominaron esta reunión que mantuvo el subsecretario de prevención del delito, Eduardo Vergara, junto a al menos 12 autoridades de las comunas del sector sur de la capital. Todo esto por un aumento en la percepción de la inseguridad que tienen varios vecinos de las comunas de este sector de la capital y donde se empezaron a definir nuevos planes y estrategias para poder combatir la delincuencia y generar así una mayor sensación de seguridad en este sector de la capital. Puntualmente lo que más se habló fue de la redistribución de los recursos para poder generar entonces un plan que vaya en torno a la seguridad en este sector. Se habla de una redistribución enfocada en las necesidades de cada comuna. No necesariamente en lo que se habla muchas veces de la cantidad de policías por habitante en dicho sector, sino que ahora netamente se habla de una distribución de los recursos acorde a la necesidad de cada comuna. Y de la misma manera la distribución y la redistribución de las policías para estos sectores donde también se está exigiendo que haya una focalización de los delitos y acorde a eso finalmente se van a empezar a definir planes que empezarán desde ya con este conclave de seguridad que tuvo lugar hoy en la comuna de Puente Alto en el municipio donde estuvieron por supuesto autoridades como el alcalde de la misma comuna de Puente Alto, Germán Codina, la alcaldesa Claudia Pizarro de La Pintana, también el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, la alcaldesa también de Los Espejos y quienes todos han manifestado su sensación de intranquilidad y también de preocupación por lo que está ocurriendo con diferentes delitos de alta connotación. Y es por eso que se ha determinado entonces este plan que va en ayuda de generar mayor seguridad para los vecinos y donde también se anunciaron importantes cosas, como por ejemplo el mismo subsecretario anunció que se terminará con lo que es la concursabilidad para poder hacer una mejor distribución de los recursos y varios otros temas. Escuchemos lo que sienten también algunos vecinos del sector sur respecto a la sensación de inseguridad y también en miras a este nuevo plan. La comisaría más cercana es la de acá, que me quedaría como unas 12 cuadras, cálculo, de donde yo vivo, el barrio Portugal hasta acá. De harto. De harto, harto es lejos. He salido con carrera a Providencia, a Las Condas, a Niñoa y se nota la presencia policial allá. Tanto el moto como los radiopatrullas. Obviamente con más lucas de por medio, sistemas motorizados, qué sé yo, y funciona. Obviamente para acá la seguridad es totalmente irregular y no funciona como allá. Cada vez que escuchamos Las Condes, o sea, Carabineros llega prácticamente al tiro. Y nosotros somos las comunas abandonadas. Escuchamos entonces un par de opiniones de algunos vecinos de la zona sur de Santiago respecto a la sensación de seguridad. Algunos de ellos hacían el hincapié sobre la sensación que tienen respecto a cómo operan las autoridades en un sector de la capital y en otro. Y es por eso que también se los mencionábamos y lo que también remarcó el subsecretario, que es que se terminará la concursabilidad. Y que finalmente esto va en mano de que será el último Fondo Nacional de Seguridad Pública. Es decir, ahora la asignación de recursos irá de la mano con las necesidades que vayan planteando los alcaldes de estas mismas comunas. Y es por eso que este trabajo no será solamente algo del día de hoy, sino que será una mesa de trabajo que estará de manera constante en reuniones. Y que los primeros avances de los planes que hoy se estaban entregando tendrá en 15 días más la primera evaluación sobre estos criterios. Lo otro que también señaló el subsecretario en torno a lo que es la disponibilidad, por ejemplo, de las policías. Es que ahora también haya un trabajo mancomunado desde las entidades públicas como también las entidades privadas. Él daba como ejemplo que si en algún caso hay alguna actividad o algún concierto o alguna actividad que concretamente tenga mucha gente. Que en ese caso se trabaje de mejor manera el tema de la seguridad privada. Para poder asignar, por ejemplo, a las policías que habitualmente estaban en estos lugares, asignarlos a otras tareas que obviamente van enfocadas en mayores necesidades que tiene la gente en términos de seguridad. Eso por una parte y también lo que él señalaba es que se van a definir criterios que vayan finalmente estableciendo cuáles son las acciones a seguir acorde a la necesidad de cada zona, de cada territorio. Porque si bien él decía los parámetros hoy para poder medir la cantidad de policías que hay en las calles o poder establecer, por ejemplo, cuáles son las necesidades que tienen algunas comunas. Tiene que ver con criterios quizás más antiguos donde se hablaba por lo general de la cantidad de policías que había, por la cantidad de ciudadanos, de personas que hay en diferentes sectores. Y esto eventualmente cambiaría netamente a lo que tiene que ver con las necesidades por sector, por zona. Y para eso también él remarcó que en este caso juegan un rol clave los alcaldes de estas 12 comunas del sector sur de la capital, ya que cada uno de ellos, si bien comparten en muchos casos problemáticas que se dan en sus comunas, obviamente también tienen necesidades distintas acorde a cada territorio. Escuchemos lo que señaló el subsecretario Vergara y también el alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina. Terminamos con la concursabilidad. Este es el último Fondo Nacional de Seguridad Pública porque ahora en adelante los recursos serán asignados a los municipios en base a su necesidad. El Estado tiene que estar presente donde más se le necesita. En segundo lugar, y esto es más que una inquietud, sino que es una demanda de los municipios que viene hace mucho tiempo, es que en Chile tengamos una redistribución de las policías acorde a las necesidades. Las policías tienen que estar donde más se les necesitan y esto tiene que ser de forma transparente y pública para que las alcaldesas, alcaldes y la ciudadanía en general entiendan cómo se distribuyen las policías. Este es un proceso que iniciamos ya con Carabineros de Chile, con la Policía de Investigaciones, un Consejo Asesor Permanente, como también un trabajo con los municipios. Necesitamos que el Estado brinde a todas las comunas el mismo trato para que la respuesta de Carabineros, de las policías, del combate a la delincuencia, sea la misma, sin importar el lugar del territorio nacional donde estemos. Hemos tenido acogida hoy día, quiero reconocerlo, porque sé que también aquí se cruzan muchas veces transversalmente situaciones políticas, pero necesitamos que haya distribución equitativa de las dotaciones policiales, pero que también se le dé el apoyo a esos carabineros. No nos sirve tener más carabineros si es que van a tener que estar escondidos en las comisarías. Escuchamos entonces las declaraciones del subsecretario Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, y también del alcalde de Puente Alto, acorde a este cónclave de seguridad que están realizando el día de hoy, que va a tener su primera evaluación en 15 días más, y donde se está poniendo el foco, por supuesto, en mejorar la distribución de las comunas, de estas comunas en particular, y también redistribuir a las policías para poder generar una mayor sensación de seguridad, y donde también es importante aclarar, estuvo también presente el fiscal Héctor Barros, de la zona sur de la región metropolitana, porque también ahí hay un trabajo clave que tienen que hacer tanto las autoridades comunales, las policías, como también con el Ministerio Público. Claro, importante ahí la gravedad del asunto, que en el fondo con estas declaraciones del subsecretario se toma conciencia de aquello, pero también relevante cuáles son las medidas que se van a tomar para enfrentar el problema. Así que muchas gracias, Nicolás, por este reporte. Buenas tardes. Gracias, Nicolás. Dos de la tarde con 49 minutos, nos vamos a hacer una pausa muy breve, Al regreso, el pronóstico del tiempo para todo el país, también lo que se sigue probando en la convención, y más, quédense con nosotros, ya seguimos con más noticias acá en Chile.